¡Suscríbete al canal! 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 para él y la próxima solamente quiero culminar este espacio de tiempo con mi hermano Alejandro no presentándose en los sedes ni vendiéndose en los sedes pero si que pongan su vista aquí en este momento un instante yo quiero que todo el mundo mire aquí un instante porque yo creo que Dios nos va a dar una enseñanza grande el día de hoy Él no sabe lo que yo voy a decir pero quiero aprovechar esta oportunidad no puede ser posible que si cantas para Cristo te amo y si no cantas para Cristo no te amo parece que lo dije en alemán no puede ser posible que nos interesemos en orar para que el que empezó la buena obra él sigue viviendo lo mismo no puede ser que nos alegramos y nos emocionamos cuando alguien está cantando para nosotros pero cuando nos enteramos que tiene que cumplir con su trabajo y con las cosas que tiene de compromiso y contrato nos entristecemos en este momento solamente que yo quiero que los que estamos aquí le demostremos a Alejandro que siempre a través de nosotros el amor de Cristo lo va a perseguir te amamos de todo corazón que solamente yo y los que están ahí Conti y Llorada y músico Gabriel no sé qué más digo colegas de este género porque este es el género musical que la gente más supervisa si es un merenguero que se convierte y sigue cantando merengue nadie le dice nada si es un bachatero que se convierte y sigue cantando bachata nadie le dice nada solamente en este género está ese seno pero gloria a Dios por eso pero Alejandro no tiene que llenar el estándar de Funky ni el estándar de Alessandro ni mi estándar tiene que llenar el estándar que Cristo ha preparado por él de al menos en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida del amigo Alejandro y del hermano Alejandro gracias Señor porque así como dice la canción tú comenzaste la buena obra y sabemos que la vas a terminar Señor en todos los rincones que él se meta a hacer su trabajo y a cantar y a hacer sus giras te pedimos que tú lo cubras con tu sangre porque nosotros veremos la obra que empezaste ayer terminada y su corazón solamente en tus manos amén amén